Yo vivo sano. 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 El pescado y el marisco son una parte importante de una dieta saludable. Son fuente de proteínas, un alimento bajo en grasos saturadas y además contienen ácidos grasos omega-3. Contribuyen a la salud cardíaca en los adultos y además son muy importantes para el adecuado desarrollo de los niños. Sin embargo, tenemos el problema de que muchos pescados y mariscos tienden a acumular mercurio en su organismo. El mercurio se produce debido a la producción industrial, se tiende a acumular en torrentes, aguas, ríos y mares y finalmente se ha absorbido por los pescados en su cuerpo. Determinadas variedades de pescados y mariscos acumulan una mayor cantidad de mercurio en su organismo debido a la alimentación que tienen. Por eso, es aconsejable conocer cuáles de estos pescados son los que tienden a acumular mayor cantidad de mercurio para evitarlos en nuestra alimentación. Esto es especialmente importante en mujeres embarazadas, lactantes, niños en edad de desarrollo, etc. Pues ya sabes, hay que comer pescado, pero es importante conocer cuál comes. Y recuerda, tu salud es tu responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!